Bueno, Toch en directo en la nube de Radio 3, ¿qué vais a tocar? De andar como ando se llama esta. De andar como ando. Acabo flotando. Un, dos, tres, cuatro. Donde me espero hace años, donde viven las ideas, que de a poco fui mandando, por explotar mi cabeza, por entender más el nudo, porque no quiero perderme. Para cuidar lo que llevo, para explicar el deseo, de andar como ando sin rumbo, soltando coplas al aire, cantando muy desde casa, con voz que no era pa'l cante. Un, dos, tres, cuatro. Para cuidar lo que llevo, para explicar el deseo, de andar como ando sin rumbo. Oh, no, 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 no. De andar como ando sin rumbo. 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 De andar como ando. De andar como ando sin rumbo. 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 De andar como ando sin rumbo.